¿Qué es el Estudio Quirós? ¿Qué es el Estudio Quirós? La rentabilidad es de ese lugar y poder tener cada vez más dominio de ese negocio. Para nosotros la clave de la rentabilidad está en la diferenciación. Si vos te podés diferenciar, podés mostrarle a tu cliente que tenés algo de valor para él y él puede ver y es algo de valor para él, no para vos que consideras que haces un producto de calidad, sino para él y él lo puede ver, eso se tiene que traducir en un margen comercial y eso se tiene que traducir en una elección del cliente, en que el cliente te elija. Y por supuesto, de eso se deriva la rentabilidad. Una de las claves que parece contraintuitiva también es que hay un momento en que facturar más, cada vez más, puede ser una gran complicación. No es por ahí el camino, porque cuando facturas más, empiezas a matar más productos, más canales de venta y más gente y un montón de cosas involucradas en el negocio que a veces te hacen perder cada vez más dominio y no es por ahí la salida. La salida siempre es dominar lo que vos haces y hacerlo de una manera que sea diferente y esa manera diferente te la van a pagar, pero poner cada vez más, 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 más cosas a cada vez menor margen no te hace ser más competitivo. Por eso quizá una de las reglas básicas sería que cuando vos te ves complicado en la rentabilidad, cada vez que vayas a incorporar un nuevo producto o servicio a tu cartera de productos o servicios, pienses si el margen que te va a dejar ese nuevo producto que vos incorporás va a ser superior, igual o inferior al margen promedio que vos venís teniendo. Si vos vendés, por decirte, zapatos de hombre y te dejan un 10% de margen y vos querés incorporar zapatillas de nena y te dejan un 3% de margen pero vos decís voy a vender más, no te conviene porque lo único que te va a traer es complejidad. Dedícate a hacer zapatos o a buscar zapatos que te dejen un 25% de margen. Ese sería el tip. Cuando vos haces algo que no hace otro, ahí ya el cliente te puede mirar diferente y puede buscarte o elegirte. Y la otra, si vos haces algo similar que otros hacen pero vos pensás que lo haces diferente o lo que sea, la otra es a través de la comunicación. O sea, tenés dos cosas. Una por lo que hago y otra por cómo comunico lo que hago. En lo que hago tengo que hacer algo que responda a algo que la gente necesite, quiere, desee y no esté teniendo. Y en cómo lo comunico es la forma de mostrarle a esa persona, a ese segmento, cómo lo estoy haciendo y por qué responde a sus... Que puede ser con testimonios, puede ser por las redes sociales, puede ser con un video, puede ser... hay múltiples desde medios hasta formas de elaborar el mensaje. Lo importante es que no pienses en segmentos muy grandes. Si vos dijeras, yo, el segmento más chiquito que exista sobre lo mío, le voy a dar respuesta a ese segmento, desde ahí vas a tener también una clave para diferenciarte. Cuando vos querés hacer todo para todos, la mejor fórmula para perder diferenciación y rentabilidad. ¡Suscríbete al canal!